Con este precioso, precioso bebé, se llama Ronald, pero él no vino solo, vino con dos hermanitos que se lo van a presentar. Marco, él es el segundo. No, está muy hermoso, está tomando su leche así porque estaba llorando hace ratito. Ahí está Rubén y Jimena está con... Y yo estoy con Rodrigo. Yo estoy con Rodrigo. Son tres. Qué emocionante tenerlos acá y le agradezco al papá por traerlos aquí al sede del Mañanero. Realmente una emoción. Aquí la persona que tiene experiencia es Jimena. Jimena, imagínate con uno, imagínate con tres. No, Dios sabe por qué hace las cosas y manda de a uno nomás a mí. La otra persona que tiene experiencia es Marquina, que debería estar alzando a este bebé y yo... La verdad que sí, Marquina, debería estar ayudando porque Marco no tiene idea de darle leche. Mira cómo se la vuelca la mamadera. Tiene que aprender antes, no tiene que aprender. Es un poco más para abajo, ahí, ahí, ahí. Porque en cualquier momento usted ya podría... Se lo paso, se lo paso. Podría ser padre, hay que practicar. No, me da miedo, me da miedo. Ay, mi hija. Bueno, saludemos al papá linda. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Saludamos a Villamil y también a la abuelita. ¿Cómo están? A ver, cuéntame usted a la mamá. Agú. Usted es la mamá de la hija, ¿verdad? Sí, la mamá de la hija. La suegra. La suegra de Villamil. Sí, sí. Señora, ¿cómo ha recibido así sus nietitos, sus tres nietitos? Con alegría, bien contenta, emocionada, que son varones, los tres. Yo tengo una hijita igual de 11 días mayor de ella, de ellos, digamos. Qué increíble. Villamil, cuéntenos, ¿cómo ha sido la ayuda de la gente? ¿Cómo los ha recibido los tres bebecitos? Últimamente, muy buenos días. Sí, agradecido, ¿no? Con las personas que nos han colaborado, con la ayuda que nos han brindado, ¿no? Agradecidísimo con la población. Bueno, quiero que nos comente un poco. Ellos no necesitaron incubadora. O sea, que directos, así de sanitos, directos, salieron sin ningún problema, gracias a Dios. Qué belleza, porque cuando son embarazos múltiples, la mayor parte de las veces, primero salen con pocas semanas, o sea, faltándoles muchas semanas. Y luego de ello, muchos de ellos necesitan muchas veces incubadora. Estos son tres fortachones. O sea, de entrada, machangos, salieron sin necesidad de incubadora. Sí, sí. Qué belleza. Nos alegramos mucho. Ahora, mamá, ¿cómo se encuentra? Está un poquito delicada. Ya. Pero ella trata, ¿no? De no estar delicada. Camina un poquito y ya tiene que echarse. Ya. Porque amanece también. Yo amanezco igual con los bebés. ¿Esto fue cesárea? Cesárea. Por eso está todavía recuperándose. Necesitan ayuda. Necesitan ayuda, Villamil. Sí, por favor. ¿Ya consiguió empleo usted? ¿Cómo está eso? No, todavía no. No he conseguido empleo, trabajo. Y sí, la ayuda nos ha llegado. No, le pedimos a la población que nos colabore con lo que se pueda, ¿no? Sí. Lo primero y lo que más nos interesa, la leche, por supuesto, y todo esto, ayuda, pero va a ayudar un tiempo solamente. Sí. Lo que se necesita es que... Trabajo. El trabajo. Sí, el trabajo. Más que todo, sí, el trabajo. Y usted va a echarle, me imagino, de lo que le quieran dar. Sí. Ningún problema. A lo que haya. Siempre sea un trabajo honesto, ahí es donde usted espera estar. Así que la gente que nos está viendo, la población que nos está viendo, él es un papá joven, es un papá que tiene ya una gran familia porque tiene otro bebé más ya. Sí. ¿Cuántos años tiene tu otro hijo? Tres meses va a cumplir. Te amo tres años. 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 Tres años, más brillizos. Entonces tiene que mantener una gran familia. Si usted está necesitando de alguien en su casa, un ayudante, algo, un casero, que pueda darle y brindarle. Este papá, este papá no está pidiendo que simplemente le den cosas, le está pidiendo trabajo. Entonces rogamos, por favor, tomar en cuenta, llamar, comunicarse con el canal, con la Red 1 de Bolivia y usted va a ayudar a una familia completa realmente. Así que cuando llegan las cosas y bueno, dicen que Dios aprieta, pero no ahorca. Me imagino que es un momento medio tenso para vos como padre, semejante responsabilidad, ¿no? Tan grande que te ha venido. Entonces sabemos que van a llegar cosas buenas. O una marraqueta bajo el brazo. Dicen que los bebés no tienen una marraqueta bajo el brazo. Eso es el dicho. Y ellos con tres marraquetas debajo del brazo. Estoy seguro que van a tener sus tres marraquetas bajo el brazo porque estoy seguro que hay mucha gente solidaria y ya deben empezar a comunicarse las líneas telefónicas. Estoy seguro también que va a conseguir trabajo muy pronto. Ya están las líneas telefónicas. Ya, fíjense, tenemos las líneas telefónicas para que usted pueda comunicarse con este papá que necesita. Pero la ayuda, como dice Jimena, importante el trabajo. Y ahora más que nunca también el tema de pañales, de leche, si podemos ayudarles mientras él consigue trabajo, obviamente. Así que eso es recontra importante porque estas caritas, imagínese de tiernas, necesitan. Y sí necesitan bastante leche, pañales y todo eso. Ya está margina. Además que nacieron en frío, ¿no? Los chiquitingos. Yo tengo al bebé 2. Sí, se llama... Sí, lo tiene enumerado. Lo tiene enumerado. Ah, mira, bebé 1, bebé 2 y bebé 3. Ahí está el 2. Ahí está. Ahí está. Está tomando su lechecita. ¿Y cómo van a ser en la casa? O sea, están todo el tiempo con sus números pegados en la mente. Sí, es que el doctor Blanco los... Hasta que... ...la cesárea. Ajá. Y se llama Rodrigo. Por eso lo pusimos, es porque él se lo pilló debajo de las costillas. ¡Ay, lo pilló debajo de las costillas! ¡Ay, mamá! ¡Vierva a ser padrino! La mamadera de un solito. ¿Se campeón, solito? ¡Mi vida! Solito, la pequeña mamadera. Y con los ojos abiertos. ¡Ay, mi vida! ¿Quiere ir a bigotes? ¡Sí! ¿Quiere hacer un bigotón? Oiga, encima, pero ya esa mamadera estaba llenita, se la está terminando una máquina personal. Sí, nacieron todos con pelito, ¿no? Sí. Oye, o sea, ¿salen con pelitos los bebés? No, hay niños que salen peladitos. O sea, que son lampiños, estos tienen pelitos, pero todos los niños salen con pelitos. Nació con cara. Nació con todo. No, pero él tiene, hasta casi barba tiene este bebé. ¡Ay, qué exagerado! No, pero con mucho, mucho, mucho. No, no, son pelucitas. Eso les cuento de que cuando nacen los bebés, la mayor parte de las veces, tienen pelucitas. Se les dice, se les va cayendo con el tiempo. Lo mismo que tenés vos, Marquina, aquí, mirá. Eso es pelu. No, Marquina, no se cayó la pelucita. Yo sigo con la pelucita. Bueno, para sacarnos, ¿qué les parece si nos sacamos? Una, la foto de la ayuda, la foto de la soledad. Vamos a ponerlo ahí en el living y todos nos paramos atrás. Si nos paramos todos, nos ponemos a los bebecitos. Oye, Antelo, aprovechese para sacarse una foto ahí con los trillillos. Oye, el que tiene Marquina es el más gordito. Y mándale a Anabel lo que te espera. ¿Los llevas acá? Ay, no, alza, 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 alza. En las manos, siéntese Carlos Alberto ahí. Atrás, Martito, atrás con los papás. Los papás atrás y yo me voy, yo me voy. Pero ahí saquense las fotitos. Ya, ahora sí, pidamos ayuda a estos bebés. Se lo están enojando. Los padrinos. Los padrinos. Vámonos. Una. Ya. Ahí. Qué lindos los trillillos. Ayudemos a esta familia entonces. Ayudemos para que estos chiquitos crezcan con una salud, con muchas, muchas ganas de ser alguien en la vida. ¿Verdad? Eso es muy importante. Gracias, Villamil. Gracias, señora. La gente va a ayudar. Estamos seguras que la gente va a ayudar. Así que vamos a estar pendientes a la ayuda. Hay mucha gente que ya está llamando a las líneas telefónicas. Así que tengamos la ciencia. Lo vamos a ver. Y va a conseguir trabajo hoy, se lo aseguro, Villamil. Muchísimas gracias. Voy a quedar agradecido con Red 1 por hacer esto. Y el mío se está enojando, se está empacando, se está emboscando. El bebé 2 ya se durmió. Y el bebé 1 ya se durmió. El 3 está bravo, permiso. Hasta luego. Uy, nos vamos con Gilmaby Díaz. Gilmaby, hablemos de mamá. ¡Fielmo! ¡R include! ¡Rupto! 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 Rupto!